Este quizás sea el anime más desdichado de todos los que vi hasta ahora. March and Matchen es un anime basado en las novelas ligeras de Tomohiro Matsu y cuya animación estuvo a cargo de Hots Entertainment. La serie narra como Asuki Kagimura consigue entrar a una misteriosa escuela donde la magia se rige por libros y donde ella fue escogida por el libro de Cinderella, adoptando así su magia. Aquí Asuki entablará amistad con la misteriosa Shizuka Tsushimikado y con quien vivirá incontables aventuras y o enfrentamientos. Digo que es un anime desdichado porque su mangaka murió completando la historia a duras penas, la adaptación a anime y manga tuvieron que adaptar lo que pudieron de las novelas y el anime tuvo errores puntuales en animación por razones que verán en los videos que dejaré en la descripción. Destaco la música, el ambiente, los personajes y un poco la historia, ya que el único problema que me impidió apreciarla fue el Yatus de casi un año. Lo pueden ver por Crunchyroll. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!